¿Cómo se hizo Frank Riveri su cicatriz en el rostro? La cicatriz que marca su rostro es producto de un accidente automovilístico que sufrió antes de cumplir dos años de edad. Riveri salió disparado contra el parabrisas y sufrió severos daños en la cara. Los médicos le salvaron la vida, mas no pudieron evitar que la herida fuera borrada, convirtiéndose así en una marca que lo caracterizaría. Como dato curioso, el cara cortada del fútbol nació el mismo día que se estrenó en los cines la película con el mismo nombre. ¿Cómo se hizo Frank Riveri?